Llegamos a Halloween City, que es como un supermercado, pero de sustos, como un Walmart, pero de miedo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Oh por Dios. Oh por Dios, hay un araño. Hay cosas muy turbias. Es una tienda gigante, gigante, gigante de disfraces. De cosas para comprarse para Halloween, de cosas para asustar. Terrible. Esto está simplemente terrible. Y Luna está re feliz. Esto está precioso. Pero precioso. Hay un Demagorgion gigante. No, chabón. Me van con miedo. Gorda. Mirá, Gorda, esto te va a gustar. Un par de cosas turbias Una persona a la que le cortaron la cabeza Y está dividido por secciones O sea, acá está toda la parte de superhéroes Que hay un montón de cosas Pero un montón De cosas ¿Cómo? Uh, está muy bueno Está muy bueno Y me lo puedo poner y empiezo Yo soy ruto Empiezo ¿Te imaginas en una fiesta de disfraces? La gente te miraría como Este chabón, ¿qué le pasa? Hay más cosas De superhéroes Acá hay un disfraz Y no entiendo bien por qué Pero tiene un 75% de descuento Y está en 15 dólares Así que baratito Para lo que es un disfraz Tipo de todo el cuerpo Porque entiendo que 15 dólares Es mucha plata Pero para lo que sería un disfraz De todo el cuerpo Hay algunos lugares Que hasta te lo alquilan A lo que sería en cambio A pesos 15 dólares Así que en ese sentido No es caro No es caro Bueno, acá está Todo el arsenal de armas Que podés comprar Hay un montón de opciones Pero Por eso No es caro No es caro No es caro No es caro Que por eso Gracias. 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 No sé si alguien jugó al jueguito, pero está muy, muy bueno. De todos modos, para mí la que sigue ganando es la de Donald Trump, ¿eh? Make America Great Again. Yo me la pondré y saldría así por las calles de Estados Unidos. Porque ¿a quién no le gusta recibir una golpiza en público? Bueno, tenemos de doctor una niña que quiere ser doctora, ahí hay capitas, el niño que quiere ser vampiro, Slenderman, está bien, hay de todo, hay una colección tan pero tan grande que, no sé, yo no me decidiría de que ir disfrazado. ¿Vos te podrías decidir de que ir disfrazada entre tanta elección? La verdad que no. Cuesta, ¿no? Bastante. Yo es como que estoy mirando y digo, ¿de qué me voy a disfrazar este año? Como que no, como que no encuentro. Disfrases de niña, tenemos para allá. Acá, acá tenemos toda la parte de maquillajes, miren lo que es de maquillajes. O sea, todo esto es maquillajes. Todo esto de acá son distintos colores, distintas cosas para ponerse en la cara, para pintarse de blanco como si fuese un payaso o un fantasma. Este, hay colorantes para hacer como si fueses un vampiro. Después acá hay todos los sprays para el pelo. Los sprays para el pelo, para darte distintos colores. Tenemos como, creo que prótesis sería la palabra como para ponerte cosas en la piel, como que si tuvieses lastimado o abierto o mordido o cosas por el estilo. Está bastante, bastante bueno. Acá hay más. Toda esa onda así de prótesis. A ver qué más tenemos. Ah, tenemos cosas que uno se puede poner en el cuerpo. Como pueden ser unos cuernos, ven. Unos cuernos, unas alas. Hay un montón de cosas, pero un montón de cosas. O sea, demasiadas opciones, demasiadas opciones. Y acá está la parte de humor. No sé qué vendría a ser bien la parte de... Ah, como disfraces así más... ¿Cuál sería la palabra? Disfraces más falopa. Sí, más clásico. Como vamos a ponernos en P de cagarnos de risa de lo que me traje puesto. Está bien, está bien. Es válido, es válido. Toda la parte de humor. Estas son como las remeritas que simulan ser trajecitos. Esto está divertido. No iría así vestido, pero está divertido. Después hay de animales. Como para desfrazarse de gata, de... ¿Qué más? No sé, dice animales, pero solamente como para desfrazarse de gata o de cosas por el estilo. Acá hay un mono. De vaca. ¿Dónde está la vaca? De vaca. Como unos monitos gemelos ahí abajo. Para pareja. No se ve bien porque le pega el reflejo, pero ahí sí creo que se ve. Eso, yo le dije mono, pero era gorila. De gorila, sí. De villanos. Úrsula llamaba esta, ¿no? La de Úrsula. Ahí tenemos la otra mala de Disney que no me acuerdo el nombre. Uy, sí. De voz de esponja. Re voy disfrazado de voz de esponja. ¿Me ves disfrazado de esponja? Yo me re veo disfrazado de esponja. De Shaggy también. Bueno, si yo voy de Shaggy vos podés ir de... ¿Vilma era esta? Sí. Vos podés ir de Vilma. Ah, dice ahí, qué boludo. Vos podés ir de Vilma. Está el de Scooby. El de... Fred. Mirá, el de Ricky Morty. El de Ricky Morty. Ahí. ¡Uh! El de O.J. Arnold. Cabeza de balón. Los Rugrats. Esta es como la parte más ochentera. Chucky. No me acuerdo quién es ese. De los Rugrats, pero no me acuerdo. No me acuerdo la llamada Chucky. Ahora me da miedo. Se llama Chucky. Ah, la Reina Malvada. La Reina... ¿Reina Roja era la que llamaba? Reina de Corazones. Eso. De Frozen. Puedes ir vestida de Elsa. Está muy bueno. Está el de Anna. También. Es como de Robin Hood, pero versión femenina. El de Alicia. El de Alicia. El de Alicia. El de Alicia me encanta. Yo soy fanático. Ah, vestirte así de verde. Sí, también. Entraría en la parte de los disfraces falopa que dijimos antes. Ese. ¡Uh! Este. Este la rompe toda. Este la rompe toda. Están muy buenos. Ahí. Ficapiedras tenemos ahí. Homero. El de Top Gun. Más de Ricky Morty. La verdad no la veo así que no sé cómo se llama el protagonista, pero debe ser uno de los dos si la serie se llama Ricky Morty. Después tenemos así como que le están dando cuerda. Hay un poco de todo. Está bien variado. La verdad que está bien variado. Hay un montón de cosas. Como para ponerle decoración también. Así bien. Bien de miedo. Bien turbias. La calabaza esta la rompe toda. Bailarinas ahí como que muertas. Uh. Ese. No sé si alguien lo llevó a ver, pero se acaba de levantar así de la nada. Está bastante bueno. Sale 35 dólares. Yo no sé si se llega a ver. Ahí está. Ahí agachó la cabeza. A ver si la levanta. No, no, no. O sea, no tocas nada, pero de la nada hace boom y levanta la cabeza. Bueno. No la quiere levantar. Ok. Esta sería la versión con la cabeza levantada. Así. Están los fantasmitas estos. Están bastante copados también. Todas estas cosas que uno las ve y tal vez piensan en Argentina. Esto debe salir 10 millones de dólares. No. Acá salen 40, 50 dólares los muñecos así más grandes, inclusive para poner en el patio o en la entrada de las casas. Se usa mucho acá en Estados Unidos. Este estaba pasando, lo vi el de IT y está espectacular. Está espectacular. ¿Cómo lo imagino en la puerta de casa? ¿Te imaginas, gorda? Ponemos el de IT en la puerta de casa. Y yo me acerco y te digo... No. No, no. No, no, no. Y salís. Yo estaba apantada. Estaba apantada. Toda espantada. A ver. Calaveras Más calabazas Tenemos vasos De Big Party Yeah bro Fiesta, fiesta, fiesta Que esto es importantísimo Porque si vamos a gastar tanta guita en el disfraz y demás Porque vamos a hacer una fiesta Que la vamos a romper toda Uy las jeringas estas están buenísimas Para poner el alcohol Tipo ahí y le das tipo Sabes que Intravenosa Un esqueletito pero de color negro Nunca lo vi en color negro Esta bueno Hay como unos Como se llaman donde hacen las pociones las brujas De acerola No, no, no No hacen las pociones No el guiso Bueno no me acuerdo el nombre Hay así muñequitos Está muy bueno Está muy bueno Hay un montón de cosas Y es como un supermercado Pero todo, todo, todo Todo de Halloween Todo de Halloween Todo para decoración Todo para Para ropa Todo para Este Disfraces Todo para Halloween Todo para ¡Gracias!